Como enfermera, ¿qué es lo mejor de tu trabajo? Lo mejor de mi trabajo es que siempre veo mejoras. Estoy en investigación y entonces veo innovación, nuevos tratamientos, nuevos avances. ¿Y qué dirías que es lo peor? Que hay personas que tienen ciertas dificultades o ciertas condiciones que hacen que no puedan gozar completamente de su salud y tener un bienestar. ¿Qué destacarías de las personas con hemofilia? El altruismo, sin duda, porque son conscientes de que la investigación es necesaria para los avances del futuro. ¿Y qué entiendes tú por vida activa? Vida activa es moverse el cuerpo, pasar de estar sentado a hacer actividades que impliquen un poco de movimiento. ¿Conoces muchas personas con hemofilia que tengan una vida activa? Sí, y cada vez más, y yo creo que es en parte a los nuevos tratamientos y a las mejoras que hay respecto a ellos, y además es algo que intentamos potenciar muchísimo. ¿Y qué beneficios les aporta el deporte? Ayuda a fortalecer el aparato locomotor, ayuda a proteger las articulaciones y al final a encontrarnos súper bien.